Ya, es que esto ya, lo que han dicho ahora los titulares a raíz de que nosotros lanzamos la promoción de lo que teníamos para hoy día, es realmente una noticia lamentable, porque como mujeres hay que lamentar que haya hombres tan sinvergüenzas, pero que haya mujeres que los aguanten. Silvia Cornejo revela un nuevo ampay de su esposo con la madre de su otro hijo en Playa del Sur. Bueno, todavía no lo hemos revelado, solo hemos anunciado lo que vamos a tener hoy día, pero los diarios digitales, las ediciones digitales lo tomaron de inmediato. Silvia Cornejo, su pareja, Jean Paul Gabotó, es ampayado nuevamente muy cariñoso con su ex. Todos los titulares son de ese tipo, el nuevo ampay de Jean Paul Gabotó con la mamá de su otro hijo a días de su reconciliación con Silvia Cornejo. Recuerden que nosotros pasamos hace una semana exactamente unas imágenes donde Silvia Cornejo le celebraba al padre de su hijo su cumpleaños, después de haber visto los hechos terribles, desastrosos, de aquella vez en que violentamente le chocó el carro a su, el papá de su hijo, a su marido, porque descubrió que él justamente había estado en la casa de esta mujer, la ex de Jean Paul Gabotó, que es algo así como el fantasma, la sombra constante, perenne en la relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabotó. Él nunca ha terminado con los lazos que lo unen con su ex, que también tiene un hijo casi de la misma edad que Silvia. Nunca ha terminado esos lazos y lo que es peor, estamos hablando de este tema porque Silvia Cornejo es una ex Miss Perú, es una persona que tiene un segmento de espectáculos en uno de los noticieros de América Televisión y a la que constantemente le hemos dicho y le hemos juzgado por sus actitudes públicas de casi agarrarla de los pelos a la ex, la otra le fue y le rompió el carro en la puerta del restaurante a su marido, y la última es que pues ella le chocó el carro y se reconciliaron. Después de eso pensábamos que realmente la separación iba a ser, por fin se iba a dar, que ella tenía, por fin alguien le había vendido un sol 50 de dignidad y que ella había pues, digamos, ya dicho hasta aquí nomás. Hoy se lo vamos a contar todo, incluso Silvia no ha estado yendo al canal, al noticiero, porque tenemos entendido según información que nos han proporcionado y que hemos podido conseguir, ella estuvo internada en una clínica ginecológica todo el fin de semana y recién el lunes Jean Paul Gavotó fue a recogerla de la clínica para que evidentemente pase su descanso médico en su casa. O sea, este hombre que está casado con ella y al que ella perdona una y otra vez, al que ella, al que él, o sea, ella sale de sus casillas, se descontrola por las cosas que le hace él, saca sus impulsos, digamos, más feos, más guardados, más violentos, eso es algo que se lo vamos a contar ahora largo y tendido, porque creo que ya ella nunca ha tenido vergüenza después de esto, después de las humillaciones públicas que le hace, ella nunca ha tenido vergüenza. Sale cantando en su programa alegremente, bailando, ¿no? Como quien dice, todo le resbala, pero yo creo que ya hay que tener también un poco de sangre en la cara, un poco de vergüenza ajena, porque somos mujeres y nos queremos, y no hay ningún sinvergüenza que tenga que hacernos pasar esta humillación pública. Así tú no fueras una mujer conocida, así solo te conocieran en tu barrio. No interesa el sinvergüenza que agarra, hoy la ha llevado a ella, perdón, ayer, la ha llevado a la ex Analia Jiménez, que ha sido, esta es una relación de a tres, pero que las tres, que no creo que estén contentas con la situación, digamos, las dos no creo que estén contentas con esa situación. La ha llevado a la playa donde veranea con Silvia y con su hijo. La ha llevado a ese departamento, ahí la ha llevado. Eso es de lo más irrespetuoso, este hombre no tiene ningún respeto. No te quiere, Silvia Cornejo, no te ama. No te ama por nada del mundo. Yo creo que está más obsesionado con su ex que contigo. O sea, ella estuvo internada en una clínica ginecológica de Monterrico. El fin de semana, el lunes la fue a sacar y el martes, mientras ella estaba tomando su descanso médico en su departamento, en el que comparten juntos en Barranco, él se la ha llevado a ella a ver casas al sur, ¿no?, en Asia. Aparentemente va a alquilar alguna casa. Analia Jiménez para ella y para su hijo. Y luego se han ido a una de las propiedades de él en La Joya, esta exclusiva playa en Asia, donde veranea con Silvia. Tenemos fotos que así lo demuestran. Les vamos a contar toda la historia. De verdad es... A Yampú lo hemos visto, podemos comenzar por esas imágenes donde lo hemos visto ingresando a la clínica. No, donde lo hemos visto ingresando a la clínica. Eso fue la celebración que le hizo hace apenas una semana, que se besaban, toda la reconciliación linda. Él tuvo su cumpleaños, ella le celebra el cumpleaños con otra pareja más, le contrató un cantante para que le cante. Esto es el día 12, que fue el lunes, él entrando en el mismo carro, en la misma camioneta, donde después se llevó a Analia, su ex, se la llevó al sur, ahí entrando a la clínica, porque ese es el estacionamiento de la clínica Montesur, la clínica Montesur, una clínica ginecológica que todos saben, conocen, ahí está entrando él, supuestamente supimos luego que a recogerla, porque había estado internada el fin de semana, de algún tipo de afección u operación, que no sabemos exactamente qué, pero fue a recogerla. Ahí está la camioneta entrando. El fin de semana habrá ido a verla, se habrá quedado con ella a dormir, no lo sabemos tampoco. Lo que sí sabemos es que la depositó en su casa, y el martes, no sé con qué pretexto, ¿cómo puedes dejar a tu mujer y mentirle, de una manera, digamos, tan fresca, y pensar, o no importarte, en que nadie te va a ver? O sea, los vecinos de La Joya, donde él ha estado, alguno pudo haber estado, porque hay mucha gente que ya está en sus casas de playa, están en las vacaciones escolares de los chicos, muchos están ya en sus casas, están alquilando casas, otros los que tienen ya la están usando. De verdad, es francamente una sinvergüencería, porque ella no ha estado yendo al canal, Silvia Cornejo, ha estado siendo reemplazada por Valeria Piazza, en el segmento que ella conducía normalmente de espectáculos. Este es Silvia Cornejo, en fotos con Jean-Paul Gavotó, en la playa La Joya, miren, en el verano, con su hijo, con su marido, en La Joya. Ahí, ahí en esa playa, a un departamento ahí, que debe ser, supongo, el departamento que ellos comparten en los veranos, donde llevó a su amante. ¿Por qué su amante? Porque Silvia Cornejo es la oficial. La otra ha sido su amante, al parecer, durante todo este tiempo de convivencia que tiene con la Cornejo. Y nosotros nos hemos encargado de, digamos, saberlo. Vamos, entonces, a empezar con esto, pero ¿quién es Jean-Paul Gavotó? Jean-Paul Gavotó, ¿por qué dos mujeres se están peleando por él? ¿Por qué este hombre se da el lujo de tener una oficial y una clandestina? Una clandestina no tan clandestina. ¿Quién es este hombre? Es un jeque árabe. Su religión le permite tener varias mujeres a la vez. Ellas están contentas con este trato. ¿Quién es Jean-Paul Gavotó? Hasta ahora no sabemos qué le ven. Es una cosa de locos. Así pequeño y regordete como lo ven, ha logrado que dos mujeres babeen por él. Silvia Cornejo y Analia Jiménez están jalándose los pelos por este señor. Tingabutó Martínez, de 43 años, en registros públicos figura como gerente general de cuatro empresas. Así como lo oye, con razón Pitufo Glotón es un adonis a los ojos de las mujeres. Una de sus empresas es la casa del extintor. Extintor es lo que necesitaban para apagar ese incendio con Analia. Y la otra se llama Clouté y que se encarga de entregar equipos de seguridad a mineras. Imaginamos que le están dando harto billete porque hasta pone publicidad a la vía expresa. Este cartel debe ser carísimo. Seguro es un hijo de papi y todas las empresas se las han transferido porque seguro es el más engreído de todos. Por eso tal vez Analia se ha olvidado de aquella denuncia por violencia familiar que le puso en 2016. Y Silvia se hace la recontra ciega de todo sino porque la hizo de rápidos y furiosos y luego aparecieron recontra happy juntos. Con razón se da la gran vida viajando alrededor del mundo. Lo cierto es que no le conocemos ningún talento porque a pesar de que luce soltando alaridos en más de un video ¡Canta peor que la Estefany Valenduela! ¡Cállenlo, por favor! ¡Qué horrible! ¡Parecen los grasnidos de un pato enfermo! Y encima en su perfil de Instagram sale su link de Spotify como si alguien lo fuera a escuchar. ¿Todavía amenaza con las armas? ¡Te va por pandemia! ¡Me muero! ¡Ay, Dios mío! Pero propiedad manda y ese sí tiene las beriberijatazos. La primera que figura su nombre es una en Barranco otra en San Isidro y la última en Asia en el exclusivo condominio La Joya donde toda la gentita de la crema y nata se ha apuntado a comprarse una, Jatito. Donde hasta tienen una laguna artificial donde pasean con sus veleros. ¡Ay, qué guachafa! La gente pituca no sabe qué hacer con su plata. Justamente la Jato de la Discordia donde han veraneado a las dos y parece que al mismo tiempo... ¡Ay, qué malos somos, hija! ¡Que la boca se nos haga chicharrón! ¿Una casa aquí está valorizada en 430 mil dólares? Pero parece ser amante de los buenos fierros porque en esta foto sale en un macerati modelo Ghiblin que cuesta casi 83 mil dólares y una Ford blanquita que figura a nombre de la empresa donde él está como gerente donde recoge a Silvi de un precio de 50 mil cocachos. Pero ese carro no es el único porque a nombre de esa empresa también figura una mionca BMW una gran Cherokee Laredo y escúchelo bien ¡Un McLaren 720S! Bueno, ya sabemos entonces qué le ven porque con ese cacharro no le gana nadie Aún así es tremendo tramposazo ¡Cuántos quisieran tener su suerte! ¡Y su billetera! Sí, pero el hecho que él sea gerente general de varias de las empresas de las que tenemos entendido que es dueño el padre si mal no nos equivocamos y a él es un hijito de papá finalmente pero que definitivamente maneja las empresas al ser gerente general apoderado y representante legal de ellas pero eso amerita que tú te agarres de las mechas con otra mujer que tengas que soportar que él con el pretexto de que voy a ver a mi hijo porque definitivamente tiene un hijo con esa otra mujer y lo va a ver le va a dar la mensualidad seguramente que lo va a visitar con ese pretexto tú no solamente vayas a dejarle la mensualidad sino que también la tengas como una de tus mujeres o sea, tengas, digamos un trato que va más allá de la mical o del trato que hay que tener con una ex porque los que tienen no es un trato de una ex nosotros lo hemos visto en muchas situaciones ya que han sido los momentos más tóxicos de, digamos, Silvia Silvia Cornejo cuando nosotros lo ampallamos en la playa ¿se acuerdan? ahí abajo en un domingo que supuestamente es familiar él estaba en la parte de abajo de la playa en los domos estaba con ella claro, él se ha paseado por el mundo entero es un tipo que al parecer lleva una vida bastante lujosa esto fue en el 2019 en agosto del 2019 él besando a la madre de su hijo paseaban como si fueran una familia cuando a todas luces él no estaba ni siquiera separado de Silvia Cornejo eso nosotros conseguimos esas imágenes que fueron del 26 de agosto del 2019 y aparentemente Silvia se lo perdonó se lo disculpó ellos eran una familia ahí entonces tú puedes ir a sacar a tu hijo lógicamente tienes una relación con esa mujer madre de tu hijo ya después de ese ampall nosotros fuimos él la fue a recoger como si nada al canal de televisión al día siguiente ella sonriendo en el carro como si nada entonces es como si toda la vida Silvia Cornejo con esta mujer se hubieran disputado el amor de este hombre a veces quien gana quien no gana digamos no sé las dos pugnan por quedarse con él con quien está viviendo actualmente es con Silvia y la otra es la ex pero creo que nunca ha sido la ex totalmente porque dejas de ser la ex en el momento que mantienes una relación paralela con ese hombre y creo que Analia Jiménez esta chica la ex de Jean Paul Gabotó sigue siendo un presente en la vida de él algo que de repente será esos hombres que dices que yo las amo a las dos yo las quiero a las dos bueno si quieres a las dos anda decídete porque si no te decides entonces no lo más lógico es que una mujer empoderada diga ah no por Dios o sea por favor o sea si tanto la quieres a ella vete con ella pero a mí no me estás compartiendo no me estás faltando el respeto ¿por qué las dos se lo pelean a él? tan el hombre es que miren eso ese crash ese choque horroroso que fue hace poco ahorita nomás 3 de agosto del 2020 casi un año del otro del antiguo Ampay que le hiciéramos miren ¿y por qué fue ese choque? según pudimos investigar era porque él le había habían quedado en cenar ella lo estaba esperando en su casa y él no aparecía y según el GPS de su teléfono ella dijo que vio que se encontraba en la casa de Analia Jiménez y ella salió como una loca disparada y encontró el auto de él y no le interesó que estuviera manejando se empotró en su auto a toda velocidad pudo matar al marido pudo morirse ella pudo matar a otras personas si pasaban por esa vereda en ese momento que felizmente no fue el hecho luego de eso los dos se denunciaron públicamente uno él la denunció a ella por violencia y ella lo denunció a él por lo mismo entonces los dos se denunciaron ¿y qué pasó? dijimos bueno aquí se acabó todo como decíamos criollamente ahora sí se pudrió todo no hace una semana aparecieron ¿no? aparecieron ellas celebrándole el cumpleaños a él bailando cantando eso es previo al cumpleaños ¿no? ya estaban juntos en septiembre del 2020 ya después del choque ya los vimos juntos en la casa porque primero ella se fue de la casa pero al parecer regresó casi al mes ya estábamos viéndolos juntos y luego de ahí ya vino el cumpleaños hace una semana donde ya se los veía besuquearse amorosísimos los dos pero miren no ha pasado ni una semana y el hombre ha hecho lo que vamos a ver ahora yo creo que después de esto si es que ella no hace algo ya su familia la familia los amigos que tiene Silvia Cornejo o en su canal de televisión que es un canal porque cuando ella ha chocado el carro ha hecho estos escandaletes no le ha pasado nada todos se han hecho a la vista gorda estos estos payasitos de las dos de la tarde como se llama los de en boca de todos se hacen los disimulados y miran a otro lado ahí sí no miran no ven no oyen no escuchan una chistosadita de Silvia se lo pasan por agua caliente se lo pasan por agua tibia y no dicen absolutamente nada en vez de reclamarle a su compañera ese comportamiento que desluste totalmente el de una mujer que se quiere a sí misma una mujer que se respeta estamos en televisión también dando a las demás mujeres una especie no de elección pero sí de comportamiento cómo debemos comportarnos es tan difícil empoderarse en un país en que tenemos mujeres dependientes de hombres machistas que las controlan en base al dinero les quitan la mensualidad les dan la mensualidad les dan le tiran 10 soles y si hacen lo que quieren les dan 10 soles más hombres que se aprovechan del estatus de tener trabajo de mujeres que no tienen trabajo que no han tenido estudios para someterlas a como les dé la gana y finalmente para terminar golpeándolas para terminar matándolas entonces Silvia Cornejo es un pésimo ejemplo de lo que debería ser una mujer que además se quiera a sí misma una mujer guapa como ella que ha sido una Miss Perú que esté parada frente a una cámara dándole qué mensaje al resto de la gente o sea está bien está bien que me maltrates públicamente está bien que me humilles está bien que me saques la vuelta cuantas veces quieras no no un poco de amor propio y no tenemos que estárselo pidiendo desde un desde un foro televisivo ella lo tiene que saber tiene que entrarle en esa cabeza porque de verdad si ella no le entra es que está el doblemente mal entonces lo que tienen que hacer en su canal es ¿saben qué señora Silvia Cornejo? tiene usted cita con este psicólogo con este terapista vaya usted trátese cuando usted esté bien cuando usted esté recuperada cuando usted sepa lo que vale viene acá a trabajar y se pone frente a una cámara porque de lo contrario no es buen ejemplo para nada es más bien las mujeres yo me siento avergonzada de tener que hablar de una mujer que no se respeta a sí misma ahora en este caso ninguna de las dos se respeta ni Analia Jiménez ni Silvia Cornejo ninguna porque ese hombre hace con ellas lo que quiere el jueves pasado 8 de octubre ya ya 8 de octubre y Anpolga votó deja Analia en su casa eso fue lo que captamos o sea ellos siguen teniendo una relación pueden decir por el hijo ¿no? pero la deja en su casa o sea ellos en la casa de la mamá perdón en la casa de la mamá de ella porque ella no está no sabemos por qué razones viviendo en su casa entonces baja saca su mochilita ¿no? y él la va pueden haber estado haciendo compra juntos él baja de lo más tranquilo ella baja con su bolsa vendrían de algún lado no lo sabemos él baja hasta la puerta y no entra ahí un poquito parece que viene el pequeño hijo de ambos porque ambos tienen un pequeño niño que es casi de la misma edad o un poquito mayor ¿no? estaban embarazadas a las dos a la vez ¿no? es una relación bien rara no hemos sabido ni cómo comenzó esto con él o con Silvia bueno los deja ahí abraza a su hijo y se va eso fue el jueves 8 de octubre ellos siempre se han visto con Silvia o sin Silvia siempre han tenido y ahora no está bien no está mal una pareja que tiene un hijo en común por más que esté separada tienen que verse porque son padres de una criatura pero verse ¿no? otra cosa es que se vayan como pareja de enamorados almorzar juntos que se vayan a un fin de semana y eso ha sido ese mismo día después de dejarla ahí en su casa se va a su casa que comparte con Silvia en Barranco entonces no me van a decir que están separados no están peleados o sea es que él sigue yendo de un lado hacia otro de la ciudad ¿no? desde La Molina hasta Barranco donde vive con Silvia Cornejo y Silvia Cornejo parece que ha estado convalesciente de algún tipo de enfermedad que como les conté nos han hecho llegar información de que ella estuvo internada el fin de semana en la clínica Montesur entonces él ha tenido el tiempo libre pero no es así tú no necesitas internar a tu mujer en una clínica o que tu mujer se vaya de viaje para tú hacer sinvergüenzura y miércoles no no lo tienes es cuestión de respeto tu mujer puede estar todo el día encerrada en una oficina pero tú no te vas a aprovechar de que ella no te llame o que ella no te ponga el GPS para hacer lo que te da la gana porque hay una cuestión que la gente no se pone a pensar respeto respeto relación es igual a respeto es en la relación de amigos en la relación de novios en cualquier relación lo que debe digamos debe ser preponderante y primordial es el respeto porque si no hay respeto de una persona por la otra y viceversa es que en esa relación no hay nada está basada está fundada y está sostenida por no sé aguas movedizas no está sostenida por buenas columnas y firmes eso es falta de respeto claro ¿qué le dirá Silvia? me fui a mi oficina a trabajar o le dirá bueno me fui a llevar al médico a mi hijo total cualquier mentira pero creo que esta mujer Analia Jiménez que además ¿quién es Analia Jiménez? ¿de dónde sale esta chica? ¿qué relación tiene con Jean Paul Gabotó? según hemos podido averiguar tiene una relación antigua de larga data incluso cuando ella estaba casada y ha tenido una relación ¿no? pero antes de ver el Ampay quiero miremos ¿quién es esta Analia Jiménez? la sombra en la vida matrimonial de Jean Paul Gabotó y de Silvia Cornejo o sea la otra la tercera en discordia mejor dicho este es un matrimonio de a tres es una relación de a tres no de dos y si ellos la aceptan está bien si Silvia Cornejo le dijo a su marido bacán que tengas otra mujer no hay ningún problema a mí no me afecta pero no creo que ese sea el caso porque si ella no le afectara no le hubiera estrellado el carro hace poquito no más y casi lo hubiera matado lo hubiera podido matar pero ¿quién es esta chica? ¿quién es Analia Jiménez? Analia Jiménez fue pareja del empresario Jean Paul Gabotó todo parece indicar que es la eterna manzana de la discordia entre el pelucón y Silvia Cornejo y según dicen las malas lenguas también habría sido el detonante por la que la relación del empresario con su primera esposa acabó Analia habría estudiado administración turística y por varios años habría prestado servicios en diferentes aerolíneas y cruceros es madre de tres niños el último de ellos fruto de su relación con Jean Paul pero su romance con Jean Paul entró en crisis incluso a fines del 2016 llegó a denunciar a Jean Paul por violencia familiar maltrato físico y psicológico pero Jean Paul conoció a Silvia Cornejo la belleza de la ex Miss Perú volvió loco de amor al empresario y empezaron un romance que no pudieron ocultar justo cuando Analia traía al mundo a un bebé fruto de su ex relación con Gabotó mientras tanto todo era felicidad entre Silvia y Gabotó viajes salidas mucho amor y en poco tiempo la cigüeña llegó para completar su dicha por ese entonces Analia empezaba a compartir estos mensajes cargados de dolor y despecho en sus redes sociales no lo cuides ni lo celes tanto quien va a engañarte lo hará aunque le pongas un GPS en los huevos para Silvia Analia siempre fue un dolor de cabeza constante un fantasma una sombra que no la dejaba vivir tranquila por eso la modelo siempre enviaba indirectas de infidelidad que viva las mujeres malas las mujeres buenas van al cielo las mujeres malas donde ellas quieran Analia soportó que Silvia la humille públicamente que la insulte y ella seguía ahí tal vez albergando la esperanza de algún día formar un verdadero hogar con Jean Paul y su hijo que pasará ahora una vez más la relación de Silvia y el padre de su hijo se ve trastocada por una visita más que Jean Paul le hace a Analia ¿Acaso finalmente será ella quien se quede con el amor del empresario? Sin embargo después de tantos ampais junto a Jean Paul podríamos decir que Analia se convirtió también en una incondicional hoy todo indica que la relación que mantuvo Analia con Jean Paul todos estos años no se limitaba a visitas domingueras al hijo de ambos teniendo un papel secundario en la vida del empresario una antagonista que por momentos ganaba protagonismo en cada encuentro con Jean Paul esa es Analia la mujer que se jala de las mechas literalmente con Silvia Cornejo por este hombre quien es este chico como hemos visto parece que es hijito de papá parece que el papá tiene varias empresas no a mi me cuentan algunas personas que desde que estudiaba en el colegio él llegaba en BMW siempre con grandes lujos rodeado de viajes exactamente no se sabía de donde tenía la plata como hemos visto el padre tiene una empresa que provee de seguridad a varias empresas mineras lo cual podría ser un negocio muy muy rentable que le da la plata suficiente y que de repente estas dos mujeres no están tan enamoradas de Jean Paul Gabotó sino están muy enamoradas de los lujos que él les puede dar o sea él además de estas dos mujeres él tiene una primera esposa porque él no se ha podido divorciar si no me equivoco de la primera mujer con la que tiene dos hijos más ¿no? creo que tiene dos hijos más con la esposa legal porque ninguna de ellas ha sido su esposa Analia Jiménez ha sido una persona que tuvo un romance con él según también nos contaron o creo que ella misma dijo cuando estaba con otra persona ella tenía estaba en otra relación luego se embaraza y al poco tiempo Jean Paul Gabotó embaraza a Silvia Cornejo o sea los dos niños de ambas tienen muy poca diferencia de edad y los dos niños de ambas se parecen muchísimo físicamente al papá esas dos criaturas no tienen absolutamente ninguna culpa de que las madres se hayan enamorado de este hombre y hayan querido tener hijos con este hombre y tengan ahora esta situación tan rara y extraña porque ahí este hombre definitivamente es de lo más inmaduro que hay un hombre de pronto hijito de papá acostumbrado a tenerlo todo acostumbrado a que nadie le diga no acostumbrado por su plata por el poder que ostenta por los lujos que se puede dar a que todas las mujeres estén ahí a sus pies como si estas mujeres no se valoraran porque una mujer que sí se valora una mujer digamos con profesión una mujer que se valga por sí misma una mujer que se valore que se quiera que se sepa importante que se mire al espejo y se vea valiente se vea fuerte se vea linda se vea guapa se vea inteligente no se fije en un mamarracho de hombre como este jamás de los jamases jamás por más que maneje un McLaren por más que se vaya en primera clase a Europa por más que le regale carteras de lujo por más que la vista de pies a cabeza de marca porque uno no vive de eso uno se acuesta con un hombre que la abraza tiernamente que la respeta que la besa que se enoja que es un ser humano imperfecto cierto como lo somos todos pero que dentro de esa relación hay respeto respeto y que jamás un hombre que te ama sobre todo sabiéndote mediática te haría el asemerreír público el asemerreír público que es lo que hace Jean Polva votó con Silvia Cornejo la hace ser el asemerreír público esto que estoy haciendo acá diciéndole que es una chica que no tiene vergüenza sangre en la cara que no se quiere que necesita urgentemente terapia psicológica a eso quien la expuso quien la expone el marido que tiene el marido que tiene que no es lo suficiente maduro como muchos hombres como muchos infieles que hay como muchos machistas que tenemos en nuestra cultura hemos criado hijos machistas de esos que mientras más mujeres tienes ay que lindo es como los generales con sus galones así nos exhibimos ay que lindos que lindos mientras más engañemos mejor no el verdadero hombre es respetuoso de la mujer que tiene y en el momento que dejas de amarla que ya no la quieres que no la vas a respetar que te enamoraste de otra como este que prefiere estar con la otra escondidas vas y eres valiente y le dices a la mujer no te quiero más no te quiero y separémonos hagamos nuestra vida por separado en la mayor de las cordialidades y con el mayor amor que alguna vez nos tuvimos y separémonos y dejémonos y luego vas y haces tu vida pero no no él prefiere tener a las dos porque sabe que las dos se mueren por él han empezado una especie de lucha de poder a ver quién se queda la firme quiere seguir siendo la firme y la clandestina quiere quitarle el papel a la firme y en eso están y las dos pierden y las dos pierden toda la dignidad de la que puede ser capaz de tener una mujer sobre todo en los tiempos que corren donde necesitamos cada vez mujeres que dejen de fijarse en los bolsillos de los hombres y más en ser uno y valerse por sí misma qué ejemplo le damos a los hijos cómo vamos a criar hijos hombres así seguiremos criando sinvergüenzas cuanto nuestra información salió al aire sobre lo que teníamos esta noche por ejemplo cuando la información la puso el diario el trome sobre el nuevo ampay que teníamos las redes estallaron como ustedes saben cómo son los comentarios en facebook en todas las redes sociales miren lo que le dicen el hombre ya se dio cuenta que con un nuevo carro ella olvidará todo hará borrón y cuenta nueva esa flaca pierde su dignidad su autoestima su amor propio todo por el dinero miren cuál es la percepción que tiene el público de a pie dice que vivan los tres juntos no hay de otra porque ya no nos sorprende todo esto siendo un mujerón Silvia el amor cuando llega llega y es bravo cuando no es correspondido pero ya abrirás los ojos señora otro le dice esto se llama falta de amor propio que le regalen 20 céntimos de dignidad por favor con 50 ya algo habríamos dice Silvia necesita ayuda urgente hace rato que te pasa Silvia donde está tu dignidad bótalo a la basura tantos hombres muriéndose por ti y tú detrás de un hombre que no vale la pena dice yo creo que ella gana lo suficiente bien para quedarse con ese payaso Silvia tiene plata trabaja es guapa e hijo que más puede pedir así es miren como las redes sociales la critican altamente dice es una lástima que esto es cierto es una lástima que ninguna de las dos mujeres tengan amor propio las que no tienen dignidad son ellas otro dice ese tío tiene plata por eso le aguanta todo a esa tía Silvia sin dignidad cuando hay billete todo se perdona ya ven como la gente cree que las mujeres nos vendemos fácil por un poco de plata por un poco de dinero por un carro nuevo por una joya por una cartera no es cierto las mujeres no nos prostituimos de esa manera las mujeres que nos valoramos que nuestras parejas nos regalen cosas lindas preciosas porque quieren está bien pero también uno si uno trabaja si uno no va a morir por eso porque uno se los puede dar y si no se los puede dar pues también la cuestión lo más importante es la tranquilidad y la paz mental sobre todo la salud mental que debemos de conservar por siempre porque esto no le hace ningún daño a la Silvia Cornejo de este mundo que feo es vivir con esa intranquilidad de que tu marido se va diciéndote que se va a trabajar o hacer alguna gestión o se va al banco y tú no sabes exactamente dónde se va y con quién se va porque uno ningún ser humano ninguna mujer ningún hombre puede vivir con esa intranquilidad cómo vienes a trabajar cómo te concentras en las metas del día en lo que tienes que hacer en tu trabajo en tus digamos asuntos personales cómo puedes vivir con una sonrisa en el rostro si no sabes que la persona que duerme a tu lado en la mañana al día siguiente dónde estará en qué hueco se meterá con quién andará con quién se acostará debe ser terrible y no tener tranquilidad yo no sé muchos de ustedes pero a mi edad he aprendido que lo más valioso es la tranquilidad y la paz la paz si alguien altera mi paz mi salud mental creo que debe estar fuera de mi foco de atención porque no podemos no podemos sacrificar esa salud mental y esa paz en aras de qué y por qué por un carro nuevo por el billete por el estatus por tener casa de playa en la joya y decirle a todas mis amigas y por hacerme las fotos de que estoy veraneando en una de las playas más fichas de Asia por irme de viaje a Europa en primera clase y comprarme todas las carteras Prada Buitón Fendi que se me ocurran no el matrimonio y la relación con alguien debe ser de amor no por una cuestión de interés absolutamente no debe ser así pero acá la percepción de la gente ves lo que han puesto en la página de Facebook del trome dice que todo lo perdonan por billete mire se dice como son tóxicos mejor de una vez que vivan los tres es que los tres son tóxicos pero lo más tóxico Silvia Cornejo se ha llevado el premio a la tóxica del año totalmente no hay una tóxica más tóxica en el ambiente mediático que ella y eso que hemos visto casos dice él ya sabe cuál es el punto débil de Silvia por eso que él trapea con ella el piso bien dicho es lo que hace eso es lo que piensa la gente y lo que también pensamos todos que él está trapeando el piso con ella este patán está con ambas mujeres y ninguna se da cuenta que están siendo humilladas por supuesto porque la otra también es tóxica la otra está queriendo quedarse con él es la típica amante que quiere quedarse con el hombre que está ya comprometido casado y hace todo lo posible porque el hombre deje a la mujer o sea todo lo posible y la mujer no lo quiere dejar en este caso pero si tanto Silvia ella quiere quedarse con él tíraselo ponle un lazo papel de regalo y entrégaselo que es lo que hace que esta mujer no haga caso de nada de lo que ve porque que es lo que tiene en la cabeza dependencia emocional o es solo una lucha de poder con la otra yo voy a poder más que tú yo me voy a quedar con este hombre y tú no yo te lo voy a terminar arrebatando y él va a terminar conmigo que le dijeron a esta niña a esta chica sus papás su mamá que le dijo las esposas aguantan todo hijita es que las esposas tienen que hacerse de la vista gorda porque el hombre vuelve si tú no le haces problema el hombre va a volver a ti él va a volver y se va a quedar contigo eso decían las abuelitas antes pobrecitas ellas tenían una mentalidad diferente a la nuestra la de ahora nosotras ya no pensamos así las mujeres de ahora no no y todas hemos tenido etapas definitivamente en algún momento de repente hemos sido tóxicas quien no yo yo no tiro la primera piedra de repente en algún momento he sido tóxica pero creo que a lo largo de los años uno va valorándose más va mirándose al espejo va queriéndose mucho más va no tratando de cometer errores que cometió en el pasado y sobre todo ya se va volviendo intransigente ya no vas disculpando ciertos comportamientos que antes te alteraban y que ahora también lo pueden hacer ahora ya no como dije la tranquilidad tiene que ser una cuestión de salud mental para las mujeres y también para los hombres dice mujer sin cuernos es como un jardín sin flores como se como su frase es silvia eso es de un machismo de un machismo totalmente cavernícola la silvia que está de rogona más humillante no puede ser una vergüenza de mujer ya no sé si es amor al chanto o al chicharrón no ni por amor al chancho ni los chicharrones seas eso por ninguna de las dos razones equivocadas esas razones antes antes de pasarles estas imágenes que vamos a ver que de verdad son candentes si usted pongas en el lugar de silvia cornejo al ver las imágenes que todos vamos a ver esta noche de verdad a mí me ardería la sangre me moriría de los celos del sufrimiento y del dolor pero con todo el dolor del mundo de sentirme traicionada primero estoy yo y a ese sinvergüenza lo votaría de mi lado lo votaría públicamente de mi lado y luego lloraría mucho cierto porque si amas a una persona vas a sufrir por la traición porque te decepcionó lloraría patalearía todo cuánto tiempo no lo sé lo que duele un duelo pero luego seguramente olvidaría acordándome de esa horrible traición es lo que parece fácil no lo es pero si se puede hacer porque el amor propio tiene momentos como esto que ser una especie de fuerza que te dé para seguir adelante y ya no volver a mirar atrás Silvia Silvia Cornejo Silvia Cornejo mis escándalos no mis Perú mis escándalos ella aún no está divorciada de su primer esposo ella se casó con un empresario norteño hotelero con el que ahora aún no se han divorciado porque creo que tienen discrepancias en torno a la separación de bienes Iván Carlos Iglesias a Juan Carlos Iglesias Juan Carlos Iglesias es dueño de varios hoteles en el norte él fue su primer esposo ella todavía sigue casada con el empresario hotelero Juan Carlos Iglesias y él Jan Polga votó todavía sigue casado según nos informa con la primera esposa bueno él es padre de tres hijos cinco hijos en total con el hijo que tiene con Analia Jiménez y el hijo que tiene con Silvia Cornejo bueno es momento de lo que habíamos anunciado no me gusta estirar tanto una nota pero vamos a ver esto lo que vamos a ver a continuación es cómo Jan Polga votó engaña a Silvia Cornejo ella había estado el fin de semana internada por una parece operación de tipo ginecológico en la clínica Montesur a donde él fue a recogerla el día lunes no sabemos si estuvo con ella o no o la visitó el fin de semana o estuvo aprovechando el pánico y saliendo con esta muchacha con la ex bueno él la recoge de la casa de su mamá en La Molina porque ella no está viviendo en el departamento donde fue el accidente la vez pasada porque aparentemente según los vecinos nos han contado el departamento está en remodelación bueno pues estas son las imágenes que ustedes van a ver y luego las comentaremos ay no por favor agarren a Silvia alejenla de su carro chocón porque después de ver estas imágenes super archihots protagonizadas por su firme Jean Paul Gabutó la cornejo se desgracia porque se desgracia a su mare que tal cuerpo a cuerpo Silvita ya reconociste a la mujer que pone recontra calentón a tu Jean Paul claro es ella tu hermanita de siempre Analia Jiménez y ya viste donde se calentaron si en tu exclusivo refugio playero en Asia pero espera mujer que ahorita te vamos a contar toditito con lujo de detalles porque se nota que esta vez no funcionó tu GPS querida ay 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 y pensar que hace solo una semanita le celebraba su cumple con karaoke incluido cuéntanos pues que floro te metió tu galán al salir de casa ayer por la mañana porque a eso de las once y diez tu firme sin importarle ninguno de tus esfuerzos por mantener viva la llama del amor fue a buscar a Analia esta jato en la molina adonde se van solitos parece que en busca de un poquito de sol porque tomaron la panamericana sur e hicieron una parada en este grifo para comprar cafecito kilómetros más al sur chequeen donde se detienen nada menos que en una casa de playa en un exclusivo condominio y que creen Analia se pasea por esta lujosa casa acompañada por quien sería un corredor inmobiliario será que como toda parejita clandestina necesitan un nirito de amor bien lejos de los sapos para sus encuentros furtivos durante el verano que se avecina por cierto Silvia deberías ir chequeando las cuentas de tu galán porque aquí una humilde casita en este condominio Puerto Madero cuesta más de un millón de soles te imaginas cuánto costará el alquiler y cuando pensábamos que la parejita se establecía en este point retomaron la ruta kilómetros más al sur hasta esta cevichería por sus respectivos afrodisíacos naturales una leche de pantera sería lo recontrajusto lo que nos extraña es que hasta el momento no se mostraban cariñositos solo conversaban y fumaban unos puchos segurito querían pegarla de papás amigos todas se la saben parece que ya les entregaron el ceviche del lenguado y no paran hasta ingresar a este condominio recontra mega archipipiris nice en la playa la joya en Asia y cuando pensábamos que tomarían sol y se bañarían en la playita los tortolitos se encerraron en este depa y comenzaron a coquetear como si fuera su primer encuentro pasional a su mare la cosa se va calentando y Jean Paul no espera que se vaya el sol parece que ambos se conocen de pies a cabeza el firme de la cornejo chapó cuello al toque sabe donde pierde analía y parece que logra su objetivo porque la flaca chapa su copa y se refresca en una ojalá no se les ocurra dar rienda suelta a su acalorada pasión en el comedor asu demasiado tarde que tal espectáculo ni en el canal venus hemos visto esta pela que calor analía está flotando por las nubes un poco más y se arranca los pelos ya quisiera silvia el champú que ella está usando yes 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 pero porque se detienen que pasa porque se acabó la acción así no vale que me devuelva mi entrada que falta de respeto dejarnos en calores pero que perros 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 pueden ser los hombres que necesidad de llevar a la otra madre de su otro hijo a la misma exclusiva playa donde veranea con silvia un condominio de lujo que cuenta con su propia laguna artificial con casas y departamentos que cuestan más de un millón de soles silvia te lo dijimos mil veces y tu terca perdonando por amor o por dependencia emocional engriéndolo delante de sus amigos y mira como te paga que rico digo de la peor manera una humillación que no se la merece ninguna mujer sobre todo porque después de estar todo el día junto a Analia el recontra fresco regresó al departamento que comparte con silvia habrán dormido en modo cucharita como si nada pasara que dirá ahora la cornejo se quitará ya la venda de los ojos y le pondrá fin a tanto pisoteo a su dignidad o como dice mi tío Melcochita no es amor al chancho sino a los chicharrones que sentirá silvia cornejo al ver esas imágenes en la mesa del comedor donde de repente ella veraneado el verano pasado ¿no? Jean Polga votó su marido tirando a la ex alamante ahí besuqueándola de esa manera y ella en calores vamos a hablar sobre esto pero antes tendremos que cumplir con nuestros oficiadores y volvemos para contarles algunos detalles alrededor de este Ampay las imágenes que hemos visto son realmente reveladoras yo más bien vamos a vamos a ponerlas por favor esas imágenes las captadas por nuestros investigadores ahí en la mesa del comedor ellos dan rienda suelta sus pasiones evidentemente entre Analia Jiménez y Jean Polga votó la un pareja de Silvia Cornejo pues hay una atracción fuertísima tanto que debe ser mayor a la que él siente por Silvia Cornejo porque siempre están en estos no es la primera vez que los sorprendemos él le besa el abdomen ¿no? las bueno las imágenes la mano está en la parte de arriba de ella la tira en la mesa el comedor a mi misma película ¿no? así la fuerza la pasión de las películas la botella de vino tomando la copa de vino ellos estaban disfrutando ahí y ahí han pasado la tarde en ese departamento ellos han salido de la joya cerca a las 6 de la tarde y él ha llegado a su casa de Barranco a las 7 y 35 de la noche aproximadamente donde ahí lo esperaba en su casa porque está recuperándose de parece una digamos intervención ginecológica que le han hecho Silvia Cornejo pero lo que yo pediría ahora es que creo que la familia que está a su costado los amigos más cercanos le den soporte emocional a Silvia Cornejo ella es una persona que ha demostrado ser bastante impulsiva que cuando está colérica e iracunda hace cosas temibles como por ejemplo estrellar su coche contra el de su marido cosa que ahora deberían de tratar de hablarle y controlarla ¿no? y más bien aconsejarle y darle el nombre de algún buen terapista hay que estar atenta porque creo que la familia debería de estarlo porque este tipo de relaciones cuando hay tanta digamos emociones juntas cuando hay este tipo de traiciones la cólera aparece la ira pues esto puede terminar muy mal muy mal sobre todo teniendo en cuenta como hemos visto como reacciona Silvia Cornejo ella tiene una primera reacción bastante violenta iracunda tempestuosa pero después se le pasa la cólera a los tres días cinco días una semana y otra vez vuelve a los brazos de Jean Paul Gabotó él espera que las aguas se calmen y otra vez vuelve a los brazos de esta otra mujer dos mujeres que evidentemente están en una lucha de poder por un hombre cosa que no entiendo ni entenderé jamás que dos mujeres se peleen por un puesto de trabajo por ser digamos alcanzar un top en la vida de profesional o personal pero pelearse por un hombre por favor terrible tener que darles este tipo de información que no nos hace bien a ninguna de las mujeres pero aprendamos la lección y no tratemos de ser como Silvia Cornejo nosotros nos vemos el día de mañana pasen muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!